Esto es una pesadilla. Tenemos que afrontar la realidad. Nuestro viejo no era quien creíamos que era. Ahora lo único que importa de nuestra vieja. Sí. Tienes razón. Lo peor es que es muy difícil ayudarla porque yo me siento igual. ¿De dónde voy a sacar fuerza si yo no tengo? Tenemos que demostrarle que no estamos mal. Si no se va a preocupar demasiado. Pero es que yo siento algo aquí que no me deja en paz. Que me duele. Siento que la vida no tiene sentido. Que todo era una mentira. Yo también me siento igual. Pero gracias a Dios tengo a Fernandita. ella me ha sabido dar el apoyo que... el apoyo que necesitaba. Eso es lo bueno de tener al lado a alguien que te quiere de verdad. Pase lo que pase, no será tan malo. Gracias por ver el video.